Alisa, voy a decirle que usted es una guerrera. No puedo creer cómo usted se ha enfrentado a esos tres y usted sola. Muchas gracias Nero, pero esto no habría sido posible sin la ayuda de Mentor. Mentor y al final, ¿quién es Mentor? Bueno, no nos conocemos en persona, pero sé que es alguien muy sabio. Mentor me ha enseñado muchas cosas en muy poco tiempo. Se nota que es alguien con mucha experiencia. Mucha experiencia. Ya quisiéramos todos tener a una persona como Mentor para que nos ayude. Pero bueno, no sé si ya usted vio la cartelera del 18 y nos toca luchar juntos. Vea, yo tenía una idea. Hablemos, planeemos, tengamos algo bien claro para que entonces cada vez que hagamos algo estemos un paso más... Un paso más hacia la gloria, Mentor. No, yo no soy Mentor. Yo me refería a un paso más a la victoria. Ah, sí, 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 eso, la victoria. Pero bueno, nosotros no nos podemos salir de este plan, no podemos dejar todo de lado. Sé que lo vamos a hacer muy bien. Entonces, ¿qué le parece si vamos, si hablamos? Sí, bueno, creo que después de este evento ya me deshice de Ramsés, entonces creo que puedo ayudarlo a ganar esta lucha sin ningún problema. Entonces, ¿planeamos? Vamos. No, 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 no Gracias.